Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross En este caso un nuevo HTE, análisis de personajes o análisis de equipamiento de un personaje, insisto, de 7 Deadly Sins Grand Cross Seguimos con los personajes de la colaboración, actualmente tenemos aquí a Mikasa Ackerman O uno de los personajes que me faltaban de los personajes de Summon Y aún faltaría el Eren SR, que ya sabéis, bajo según mi opinión, que es uno de los mejores personajes del juego Si no, por lo menos el mejor personaje SR del juego seguro, pero está muy por encima de algunos SSRs del juego Gente, de verdad, el Eren es una auténtica locura, obviamente sobre todo para este evento Pero en general la carta no tiene ningún tipo de sentido, así que lo veremos también en un vídeo aparte Así que nada, vamos a hacer el análisis de Mikasa, insisto, el único personaje de la collab de Summon que nos faltaba Y ya veis que la tengo vestida guapilla, la tengo vestida guapa, no lo he podido evitar gente Y más cuando esta skin es acojonante Y ya os dije en su momento que las skins tanto de Levi como de Eren no me terminaban de convencer Una de las de Eren sí que me gustaba medianamente, pero es que las de Mikasa, en particular esta Es una auténtica preciosidad, de verdad, no me arrepiento de absolutamente nada Las veremos un poquito más adelante porque tiene otra skin También veremos su skin base, por así decir Pero ya os digo que esta skin sencillamente me parece una hora de arte Perfecta, me parece muy bonita Así que nada más, ahora sí que sí, empezamos con el HTE de nuestra querida Mikasa Empezamos diciendo que obviamente es del atributo velocidad Hemos tenido un personaje de cada elemento en los personajes de Summon de esta collab Y es de la raza de los humanos Y pasamos directamente con sus habilidades principales La habilidad principal Apártate o muere, inflige un daño equivalente al 130% del daño de ataque Sobre un enemigo, además de eso, va a provocar hemorragias en el objetivo durante dos turnos En el caso que la tiremos en plata, sería 195% del daño Y en el caso que la tiremos en oro, sería 325% del daño Ya sabéis cómo funcionan las hemorragias Todos hemos utilizado a Jericho Daño adicional equivalente al 80% del daño infligido al final de cada turno Es decir, cuando nosotros aplicamos hemorragia en un rival y además aplicamos daño Todo ese daño que le hayamos aplicado, un 80% del mismo Se verá infligido al final del turno del enemigo Método de auténticas castañas Y ya os digo que las hemorragias es una de las mecánicas del juego que más me gustan Por otro lado, nos pasamos con la habilidad secundaria Venceré Que esto está explicado como una mierda Sinceramente, gente Aún así, aún no sé cómo funciona Bueno, miento Sé cómo no funciona esto, ¿vale? Si alguien me lo puede decir en los comentarios Que me lo explique, ¿vale? Pero, de igual manera, ya os digo yo que esto está explicado como una mierda Si supuestamente hace lo que me han dicho que hace Pero bueno, habilidad en bronce Infligo un daño de técnica secreta equivalente al 80% Del ataque sobre todos los enemigos En el caso que la tenemos en plata, 120 En el caso que la tenemos en oro, 200 Ahora bien, aquí tenemos técnica secreta Más 20% del daño adicional Por habilidad de héroe ¿Por habilidad de héroe dónde? ¿Por habilidad de héroe qué? ¿Gastada? ¿Usada? ¿Dónde? He estado haciendo testeos De hecho, ahora lo veremos un ratito en el tema de la vista previa He estado haciendo algunos testeos Y por mucho que utilizo habilidades Pues esto no aumenta Con lo cual, la única forma Que tengo de pensar Que funciona esta habilidad Es que es un 20% de daño adicional Al igual esto me lo ha explicado un colega Por habilidad de héroe En mano ¿Por qué no pone aquí En mano? No lo sé Pero entiendo que funciona de esta manera Porque es que si no, no entiendo cómo narices funciona Si alguien me lo puede confirmar en los comentarios Lo agradecería He estado investigando Pero es que ya os digo No, no, no No tiene ningún tipo de sentido Está muy mal traducido No sé si en la versión inglesa Sí que pone en la mano O algo por el estilo Pero ya os digo que me molesta Me molesta que esté así de mal traducido Porque llevan contraducciones malas En este juego Desde hace una auténtica barbaridad de tiempo Pero bueno Es lo que hay Pasamos finalmente con la Ultimate Aumenta las estadísticas básicas un 50% Y durante Durante 3 turnos Perdón Y aparte de eso Haría un daño equivalente al 420% del daño de ataque Sobre un enemigo Muy interesante En el caso de que la leveemos Únicamente aumentaría el porcentaje del daño No aumentaría lo que nos aumenta las estadísticas básicas Un 50% Es una auténtica locura Así que no creo que pudiesen aumentar eso más Así que simplemente aumentaría el daño de ataque 42% cada vez que aumentemos el nivel de la Ultimate Así que nada Vamos a ver principalmente la pasiva Y finalmente nos pasaremos a ver Qué hacen las habilidades O cómo son las habilidades Las animaciones Mejor dicho ¿Qué es la pasiva? Versatilidad Aumenta un 3% Todas las estadísticas del héroe Por cada aliado que reciba daño Hasta un máximo de 10 veces Es decir Hasta un máximo de un 30% Este personaje va a recibir un 30% Más de todas estas estadísticas Cuando cualquier aliado haya recibido daño Un total de 10 veces La pasiva es una auténtica locura Sí que es cierto que este personaje A early game Por así decir Pues no tiene muchísimo potencial Pero tal y como pasaba con la propia Diana Azul Que es un personaje que ya tenemos Muy, muy, muy visto Pues la verdad es que conforme vaya avanzando La partida Cada vez es mejor Y por cierto La Diana Azul recibió un buffo Hace relativamente poco Que la hace increíblemente buena De verdad La han mejorado una auténtica barbaridad De hecho Intentaré hablar sobre eso en un vídeo Así que Vamos allá Vamos a ver lo que son Las habilidades Que ya os digo Están bastante chulas Insisto Repito No son tan espectaculares Como las que estamos viendo De personajes de Grand Cross Como tal Pero obviamente Pues están bastante Bastante chulas Y mi casa Es una de las más espectaculares Obviamente Mi casa Da Da de qué hablar ¿No? Finalmente vamos a ver la ultimate Vamos para allá Me da rabia Que no les hayan preparado Ilustraciones personalizadas Para las skins Que esto es algo Que sí que pasa Con los personajes De Grand Cross Como tal ¿No? Por ejemplo Si le compráis al escanor La armadura de caballero negro Si tenéis dos o más piezas Si no recuerdo mal De armadura caballero negro O si tenéis el pecho Ya tenéis una skin personalizada Por así decir O una ilustración personalizada A estos personajes No les han hecho eso Simplemente mi casa Tiene la skin como tal Y no hay forma De ver Otra ilustración Por mucho que le hayamos Comprado otra skin Sinceramente me gustaría mucho Ver una ilustración Con esta skin que le compré Porque están muy pero que muy chula Esto no lo suelo enseñar Pero bueno También está curioso La cosa es que las Las ilustraciones de mi casa O sea las animaciones de mi casa No cambian en exceso Pero bueno Sin más Está bastante chula de verdad Vamos a ver también Lo que son el resto de skins Que serían estas de por aquí Vamos a meternos directamente En la tienda Que esto es algo De lo que muchísima gente También ha hablado Esta sería la skin por defecto ¿Vale? Gente obviamente cambiando Las armas y cambiando el pelo Sería la skin de mi casa normal Pero también vamos a ver La otra skin Que es de la que muchísima gente Ha hablado Si os fijáis O si tal Pues mi casa no ha sido Una persona que haya sido Muy voluptuosa En el sentido de que Pues no tiene mucho pecho Esto es algo Que no pasa nada Pero en este juego Pues se han obsesionado Un poco Ya sabéis como son Los de Nanatsu En sexualizar un poquito Lo que viene a ser el personaje En esta skin Ya la han cargado un poco Sin más Ya la han cargado un poco Pero es que en esta O sea Pero es que en esta Se han pasado muchísimo Insisto Aquí tendríamos la carta La skin que haya comprado No lo puedo negar Está muy chula No lo podía negar Y aquí tenemos la otra skin Que no lo entiendo O sea Sencillamente No lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto? Pues bueno Es una mi casa más casual Lo de las gafas Me pone de los nervios En sí la skin está chula No está mal Pero es que le han puesto Un Le han puesto un bufo Que no No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué, Ned Marley? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? No lo entiendo No sé Never mind Las armas están muy chulas El traje está muy chulo Pero no le veo ningún tipo De sentido a que hayan hecho esto Por otro lado Lo de las gafas No me mola nada Pero bueno Ya sabéis que a mí Lo de los gorros No me termina de convencer Me pasan muchos juegos No lo puedo evitar Pero bueno Aquí tendríamos la skin De mi casa bufada Pero bueno Esta está mucho más chula Está acojonante Es que esta skin Muy, muy, muy bonita Y bueno, gente Finalmente Teniendo en cuenta Que este personaje Va a aumentar Todas sus estadísticas Todas sus estadísticas Un 3% Por cada aliado Que recibe daño Este personaje Se puede equipar De formas bastante Interesantes Bastante distintas Por norma general Y lo que es más habitual Es equipar la full ataque Equipar la full defensa Y equipar la full PS ¿Vale? Porque nos vamos a ver Muy beneficiados de esto ¿Vale, gente? Pero ¿Qué es lo que pasa? Insisto Teniendo en cuenta Que vamos a ver Todas estas estadísticas Aumentadas ¿Por qué no Ponerle algo De daño crítico? ¿Por qué no Incluso ponerle algo De crítico? ¿Por qué no Ponerle algo De robo de vida? Sinceramente Este personaje Se puede buildear De muchísimas formas Se puede buildear Algo híbrida Porque al fin y al cabo Se va a ver busteada Todas y cada una De las características De este personaje Obviamente No le pondríamos Tasa de regeneración No le pondríamos Tasa de recuperación Pero insisto Quizás si algo De robo de vida Quizás si algo De ataque Quizás si algo También de porcentaje De crítico De probabilidad De crítico Así que no sé gente No sé No tengo mucho más Que mencionar Simplemente eso Ya es cosa De que vosotros Lo decidáis De que vosotros probéis Ya os digo Que en mi casa Es uno de los personajes También que se pueden Buildear de formas distintas Precisamente por su pasiva Porque te lo permite Porque todas sus características Se ven busteadas Así que tú puedes decidir Qué es lo que más Quieres potencial del personaje Obviamente Lo que más rentable Va a ser Por norma general Va a ser bustear su ataque Su defensa Y su vida Pero cada uno puede hacer Absolutamente lo que quiera Porque para mí Este personaje Pues bueno Puede hacer este tipo de cosas Así que nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyar Los HTE Con sí El contenido De Seven Delicings Grand Cross Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Ya sé que he estado inactivo Durante muchas semanas Pero estoy intentando Volver a traer contenido De forma asidua Y agradecería el apoyo Así que nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!